La Unión Europea ayudará a Perú política y financieramente para combatir el creciente desafío de la producción de drogas ilícitas y el narcotráfico que también afecta directamente a Europa. Estas fueron las palabras del presidente del Consejo Europeo, Germán Van Rompuy, en su reunión con el presidente de Perú, Humala Ollanta, en Bruselas. Por su parte, el mandatario sudamericano dijo que dicha política contra el narco es uno de los principales retos comunes para su país y la Unión Europea, así como el combate a la desigualdad y la pobreza. Tenemos también retos comunes que abordar juntos, como es la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra la desigualdad y la lucha contra la pobreza. Van Rompuy, quien calificó de excelente la relación entre ambas zonas, recordó la importancia de la relación comercial y de las inversiones europeas en Perú y destacó que ambas mejorarán aún más cuando entre en vigor el Tratado de Libre Comercio Negociado. Perú es un buen ejemplo de un país que ha superado con éxito una crisis económica severa, recalcó el presidente del Consejo Europeo, quien recordó que ahora es una de las economías con crecimiento más rápido del mundo.